Creían tenerlo todo por su exclusividad con Televisa, pero sus días de gloria se acabaron al igual que sus contratos. Entérate a quiénes se les acabó el reinado el día de hoy en nuestro canal. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo de la farándula y el espectáculo. El día de hoy tenemos uno de los temas más controversiales porque vamos a ver aquí en Televisa le dijo ajá, te me vas. Y es que muchas de estas personas se las daban de divas cuando tenían su contrato de exclusividad, porque cuando los fanáticos se les querían acercar a tomarse una fotografía, ellas generalmente lo miraban de revojo y le decían como que no, tú eres menos que yo y yo no me voy a tomar ninguna foto contigo porque tú sabes quién soy yo. Pues ahora ese sabes quién soy yo está haciendo Google mis amores y está pues teniendo un contacto directo con las personas que ella misma no quería. Y es que hoy vamos a hablar de toda esa gente quien estuvo pues como favorita de Televisa por allá en los años 70. Para ponerlos un poco en contexto, en esta época surgieron una serie de modalidades de estos mismos contratos que se encargaban de pagarles a los talentos de la televisión para amarrarlos específicamente para que ellos no se fueran con la competencia. Entonces Televisa le pagaba una mensualidad de sumas millonarias para que estos talentos siempre estuvieran pues ahí pendientes de todos los proyectos que surgieran tanto como telenovelas, como comerciales, como reality show en general de todo lo que saliera. Pero básicamente en este 2020 muchas cosas han cambiado porque la televisión se ha desplomado. A la televisión le ha caído y ha tenido que enfrentar pues las crisis económicas que se le viene con la afección respiratoria y mucha gente mis amores salió rodando porque ajá o se cotizaban muy caro o simplemente no le funcionaban a estas personas. Una de las principales actrices que salió rodando después de esta toma de decisiones de cancelar y cortar cabezas por todos lados fue la mismísima Lidia Brito. Esa cubana quien protagonizó novelas como La Piloto, Médicos, Una Línea de Vida, pues el día de hoy la dejaron por fuera, le quitaron su mensualidad y le dijeron bye bye porque ella evidentemente ya no la quiere nadie en México. Por otro lado uno de los contratos que realmente sí nos duelen porque era una persona a quien le teníamos mucho aprecio fue Silvia Pinal. Esta mujer llevaba más de 50 años trabajando dentro de Televisa y de un día para otro Televisa le dejó de pagar las mensualidades y ni siquiera la despidieron. De verdad que falta de respeto. Sabemos que Televisa pues tiene malos tratos con sus empleados pero al menos tuvieron que tener un poquito de dignidad con una señora quien no solamente ha participado como actriz sino que también era productora. Ella tenía dos contratos de exclusividad y aparentemente el que perdió fue el de productora. Por otro lado tenemos a Bracamontes. Esta mujer fue una de los mismos universos más espectaculares que ha tenido México y también protagonizó y fue imagen de Televisa principalmente por muchísimos muchísimos años. Sin embargo en este 2020 le dijeron ajá sales porque me sales muy cara. Aparentemente pues tenía una mensualidad bastante alta que no pudo continuar pagando Televisa. Por otro lado tenemos a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión Alejandra Procuna y ella de un día para otro pues dejó de ser contratada presuntamente por la edad o no le estaba gustando tanto el trabajo a los productores de Televisa y esta mujer se está dedicando a Uber actualmente. Por otro lado también tenemos a la famosísima emblemática Mayrin Villanueva quien también salió pues de Televisa de buena forma a pesar de que la han llamado para diferentes proyectos pues no tiene el mismo jugoso contrato que tenía cuando comenzó su carrera artística. Televisa no ha sido la única televisora que ha enfrentado este tema de cortar los contratos de exclusividad. También tenemos a Telemundo que de un día para otro despidió a Rachel Díaz y también a una de las espectaculares conductoras de noticias María Celeste Arraras quien después de 18 años este después de 18 años conduciendo al Rojo Vivo pues a esta le dijeron chao. Sin embargo esta mujer se fue con más de 10 millones de dólares en el bolsillo. Así que me encantaría saber tu opinión aquí abajo. ¿A quién crees tú que le quitarían la exclusividad nuevamente en los próximos meses? Te leo en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal y darle like al vídeo si te gustó.